Hace algún tiempo que pienso que la derecha nos mata Nos mata muy lentamente, pero igualmente nos mata Desde hace tiempo, ataca sin ninguna piedad Sin mostrar piedad Me suena la barriga y me suena esa sonrisa Ha habido otro despilo, otro desahucio, otra paliza La justicia se marchita y mientras la derecha nos acecha y esclaviza Y atiza nuestra estirpe, mientras la fe se extigue Por la megafonía suena el lago de los cisnes Todo es tan poético a la par que apocalíptico Que poco escapa vivo de este círculo perfecto en el que abunda la miseria Eres parte de un plan Y si tú eres quien la sufres porque está saliendo bien Daño colateral, apodan a los que disienten Si sienten que merecen algo más que su final Precinto policial como icono del melodrama Siluetas en el suelo decorando el panorama Andanadas de falacias danzan hacia la ciudad La palabra democracia en para tal barbaridad Severa es la manera de joder la clase obrera Quien pudiera tener pan y librarse de la ceguera Ni siquiera preguntaron si queríamos jugar Nos robaron la cartera y alegaron Bienestar, bienestar, protestar Tenéis la podestad Podéis alzar las manos en la plaza Y algún día votar Los de arriba nos derriban tu delira Si quieres seguir con vida y no te vas a arrodillar Nos están matando sistemáticamente, poco a poco, sin que se note Abre los ojos, veo un zapping de multitudes pobres Corrupción en sobre si no hay forma de salir Cierro los ojos, los vuelvo a abrir Y todavía hay más gente incapaz de sonreír Yo quería despertar con ilusiones Pero chocan contra un techo de privatizaciones No tengo dinero, sentado en los escalones Con una ironía gris que va borrando corazones La humanidad se duerme, el fruto hace estragos Al formar un ejército de pensamiento vacuo Soledad se esparce por los barrios más poblados Son pozos de existencia en los que mueren los románticos Los neoliberales no recortan libertades Y son libres de explotarnos Amarazan el despido pero Con dos hijos el despido trae miedo Con miedo no hay piquetes, la huelga va al carajo Compá, los complejos nos corroen Los colegios nos corrompen Mientras dejas que tu amor se rompa Andamos domados asumiendo palos Y aún comprendidos de tener la culpa Y así ascendimos con ministros Apretándose las manos y aplaudiendo nuestra situación En un país de chonis y machistas Que tachan de terrorista quien coge el Kalashnikov Hace algún tiempo que pienso Un consenso interno en el que siento Que la derecha nos mata Amarazan almas para la banca Nos mata muy lentamente Pero igualmente Nos mata desde hace tiempo Ataca sin ninguna piedad Sin mostrar piedad Para mí es obvio que nos matan lentamente Siento el odio con el que nos tratan A mí y a mi gente De modo constante y permanente Permanecen en mi mente Los percantes con Panthers en Occidente Esa gente tiene tanques Y el miedo que hará que te arranques el cerebro Tienen medios, tienen medio hemisferio Son un cáncer Mantienen el misterio Impiden que el mundo avance Se conocen entre ellos Te han puesto un sello Fecha de caducidad Que si recortan sanidad No te extrañes En la agenda, en el plan Es un suicidio inducido Yo he decidido Si me atañe Y por eso quiero aprender Que te resulte insulso Y poco interesante Es importante Porque no les interesa Estimularte Es insultante Pero no va a sorprenderme Sabotean la docencia Conciencia Es más manejable Un pueblo ignorante Si por ellos fuera Esclavo en galera Mano de obra gratis Y si dejas de ser útil De la mano del amo al matadero Aunque su plan para el obrero Es algo más sutil Crean una crisis falsa Y se reparten la pasta La clase baja Se traga la estafa Y alza al facha Prohíben la violencia Te quitan la esperanza Empiezan la matanza Y nos aplastan como a cucarachas La derecha nos mata Ojo por ojo Cuelguen en la plaza sus despojos Por cada desahucio una canción Por cada canción una conciencia Y resistencia Y guerra de clases Y un juez Hay un valiente huelga al aprender Omeroso tiene la ley de su parte Y guerra de clases Y se muestra fantofajos De forma enfermiza Y tú podrías ser el próximo No basta, 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 basta No basta, 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 basta Hace algún tiempo que pienso Que la derecha nos mata Nos matan muy lentamente Pero igualmente Él nos mata desde hace tiempo, ataca sin ninguna piedad, sin mostrar piedad. ¡Lágrimas de sangre! ¡Lágrimas de sangre!